El Grupo Socialista ha presentado un recurso de reposición contra el aumento de asesores liberados en el gabinete de la presidenta, Ana Guarinos. El equipo de gobierno del PP aprobó en pleno el pasado mes de octubre ampliar de 5 a 6 el personal eventual adscrito a presidencia con el voto en contra de los diputados socialistas que ahora han decidido recurrir la decisión por entender que es contraria a derecho y perjudicial para los intereses de la propia diputación. El PSOE denuncia que el equipo de gobierno de la diputación no ha aportado ninguna justificación para tal incremento ni documentos que constaten que dicho incremento tenga coste adicional para las arcas públicas. El recurso presentado por el Grupo Socialista se basa además en que la normativa vigente establece que tanto el número como las características y retribuciones del personal eventual deben establecerse al inicio del mandato y solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. La propia Ley de Presupuestos Generales del Estado prohíbe la incorporación de nuevo personal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.